¡Ah! ¿Quién es el padre de tu hija? ¡Contéstame! Este tipo le está haciendo la ronda a las tres mujeres de tu casa. ¡De qué años te dije! Yo también creí que te gustaba Marcelo. ¿Perdón? No te hagas tonta y contéstame. ¿Le has sido infiel a mi papá? Este jueves.